Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Frente a gente que dio la vida, que ha dado la vida a sus mejores años para cuidarnos a nosotros, ¡carajo! ¡Así no! La policía se lleva en la sangre, en el ADN. Y esos policías que estaban allí no debieron levantar la mano. ¡No, hombre! No debieron utilizar sus manos para empujar a esos militares veteranos. Darle la espalda y acompañarlos en la lucha. Darles la espalda, pero jamás levantarle la mano. ¡Ozar, carajo, levantarle la mano a un hermano de armas! Una policía a utilizar, una mujer policía a utilizar una de las macanas para darle a un veterano de la policía. ¡No, no, 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 no! A un pensionado. Oye, eso no se puede volver a repetir en la historia. Y deberían haber sanciones hoy mismo. Debería hoy mismo haber sanciones. Reitero. Ellos están protestando por los beneficios que se les ha negado. Mira, mira, mira. Que ustedes se van a beneficiar. Míralo ahora. Mira la flaquita. No, no, no. Déjala que corra un chismán. Ahí lo levanta. No tiene conciencia. No tiene conciencia. Dele para atrás al video. Colócalo de nuevo, por favor. Sí, pujaderas y cosas, carajo. Así no, así no, así no. Mira, a ver. En breve tú verás. Va por la esquina la policía. Por la esquina. Esa misma morena que está ahí. Mira, esa, 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 esa. Tú la verás. Como con una macana agrede. Levanta la macana. Y le da agrede a un compañero. Mira, mira, mira. Mira la ahí dando con una macana. Esa misma macaneando. Entonces explíquenme eso. ¿Cuál es la necesidad ya cuando un policía está pensionado? Es por edad. Sí. Porque ha cumplido un promedio de 17 a 19 años. O está deshabilitado porque enfrentó a un criminal y salió herido y no puede trabajar. O por una enfermedad. Exactamente. Con valescencia. Entonces usted me puede, me va a decir a mí que esos veteranos de armas. Merecen ese trato. Coño, así no. Tenemos que orientarnos mejor. La sociedad no puede seguir funcionando así. No, de esa manera no. Hola. Mira, mira la macana ahí, ve. Saludos. Mira la macana arriba ahí, ve. Saludos, José. Hola. Habla. Viendo ahí la acción de la policía con los veteranos. Hay que entender algo. Cuando a uno le dan una orden de no pasar por su otro lugar y uno le ordena a la gente. Escúchame, escúchame, pon atención. Y uno le ordena. Ok, son excompañeros. Y uno le ordena y dice, miren, por favor, de ahí no pasen. Hagan todo lo que te quieran ahí. Y entonces el grupo empuja hasta donde están los oficiales que están activos, tratando de cumplir con la orden que le han dado. Ahí que se compaña el malentendimiento. ¿Me entiendes? No es que uno esté en contra de ellos. A tu papá, a tu papá tú le dices, papi, no pases por ahí. No pases por ahí. No, no, por escúchame. Escúchame. Tú cuando te entiendes esto, escúchame. José, lo escuche. A ver si usted entiende, a ver si usted puede entender. Cuando tú tienes una orden de no pasar por su otro lugar y te dicen, oye, no debe pasar a nadie. Y el que está desde el otro lado no puede hacer el intento porque todo es tomado que le dieron a nosotros. Eso es lo que tú no está entendiendo. Maestro, entonces hay más orden en los políticos que en la milicia. Porque los políticos se cuidan y se protejen. Y tú me estás diciendo a mí que un veterano de armas. No merece ser cuidado. ¿Cuántas veces tú has visto eso en los Estados Unidos? Oye, merece ser cuidado y respetado y honrado. ¿Tú me entiendes? Eso nosotros lo reconocemos. No dame la foto, señor director. Así se honra a un veterano. ¿Cómo tú me puedes honrar y me puedes? No, 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 de la forma violenta en que se está actuando en ese momento. O sea, un macanazo, un macanazo, un macanazo, un veterano, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Mira eso. Oye, que tú no lo creas. Mira eso. A un veterano. ¿Tú has visto eso en los Estados Unidos? En ninguna parte del mundo se ve eso, hermano. No, papi, no, no. No sé de eso. Mañana puede ser mi amigo el mayor general Eduardo Alberto Ten que esté ahí. Mañana puede ser uno de los grandes militares, amigo mío, que estén ahí. Le pueden caer macanazo también. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Ajá. Yo te lo dije a ti ahorita. No tiene todo incluido. Tú no le tienes nada. Tienes que salir a comprar tu comida. Y en el ristón, por ejemplo. Te dan de todo. Él tiene que dar. ¿Por qué los hoteleros están con esa gritería? Es que no son los hoteleros. Ellos son azonadores. Azonadores y David Collado. Pero, hermano. Azonadores y el ministro de turismo. Pero, hermano. Usted sabe que es lo que buscan. Aquí ellos no quisieran que... Hay una casa que se aquile ni siquiera. Por eso es lo que les estoy diciendo. Una casa ahí. Es cuestión de competencia. Sí. No es otra cosa. Es competencia. Hola. Por primera vez yo veo pisándose la manguera Por primera vez señores Yo veo pisándose la manguera Es posible que entre hermanos Porque el ejército y la policía es una familia Y ahí son policías No el ejército Todos ellos son una familia Entonces la policía es una familia Porque no es posible esa parte que se golpee Porque tal como ustedes plantean Esa situación puede verse hecho Lo que está en activo Pueden verse la mañana Pero incluso Incluso Eso que ellos están haciendo Esa acción Que los pensionados están haciendo beneficio A esos Ese fue el comentario que hice No puede ser Mire para usted levantarle una macana Un arma de fuego Un veterano de la policía Tiene que ser algo grande No, no demasiado grande Que haya puesto en peligro La vida de mucha gente En el alrededor Correcto Y la de él mismo Recuerdo una vez que un militar No Un militar le decía a otro Un militar veterano le decía a otro Lo que eres Fui lo que soy serás Claro Tú vas a estar de este lado En un momento Claro Y habrá que defenderte a ti Como yo me estoy defendiendo ahora Hay cientos de ocasiones Que se ha visto militares Que dicen No, yo no lo voy a apresar a él No, yo no le voy a disparar a él Eso es un abuso Ese uniforme que él tiene Es mi uniforme Y yo debo defender Y cuidar la institución Oye, no lo voy a disparar Lo conducen Venga Vamos Ven, ayúdame Ven, ayúdame con esto Vamos a arreglar esto Ven, vamos a hablar de manos Lo hemos visto en video Armado y todo Espérate que tú y yo Soy hermano de arma Ven Vamos a buscar una solución Se te va a ser difícil Ver a un policía Enfrentar a un policía A balazos A menos que esté en Fragrante delito Y en una situación difícil Que ha sucedido Correcto Viene llamada Hola Eh, José, David Bendiciones Bendiciones Amén, igual José, hay que llamó ahí Que dijo Por primera vez Las mangueras están pisando Que si era posible Dile que sí Que es posible Porque cuando un hijo Mata una madre Y una madre mata un hijo O un hermano mata un hermano O un tío ¿Sí o no? Bendiciones, David, José Dile que sí La Biblia es muy clara Choti Cuando dice que no habrá Padre para hijo Ni hijo para padre Amén Llegó el tiempo José, tú estás bien Tú estás correcto José, tú estás correcto Por eso me come Me estudió mi Biblia Tú sabes Sí Gracias Hola Habla Está ahí Está ahí todavía Dale ahí Venga Hola Habla canalla Habla 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 Carlos De Filadelfia Señores Ustedes Ustedes ahorita Estaban Ustedes ahorita Estaban criticando Al senador Pero señores Cecilio Rodríguez Ese señor Se acaba en dos años De llevar 74 mil millones De pesos Lo desbarató Compró alimento Para las escuelas Compró cuadernos Compró de todo Lo sacó A Minadel 74 mil millones De pesos Desperdició Ese señor Y ustedes Están hablando De 23 De 500 Milloncitos De pesos Esa es la distracción Que le han puesto A ustedes Vas a tener que poner Un programa Para poner los temas Vamos a tener que hablar Con la dirección De este canal Y él ponga su tema Los temas de nosotros Son estos Pon los temas tuyos Exacto Habla Discuta los temas tuyos Buenas tardes Buenas tardes Y bendiciones David José Igual es más Igual Yo he estado viendo Eso que ustedes Estaban poniendo José La denuncia De la DGC Y todas esas cosas Y da vergüenza Mucha vergüenza La policía Antes Puede tener muchas cosas Pero antes Era muy unida Y la ignorancia De nuestro país Está llegando a unos niveles Que las palabras Que dijo Oye Balaguer dijo Una palabra una vez En un discurso Hace tiempo Oye Estamos hablando de algo Ya Balaguer tiene Más de 20 años muertos O como 20 años muertos 20 años 20 años Ayer Bueno Cumplió 20 años muertos En esta semana Y Balaguer dijo una vez Si la ignorancia Fuera comida En República Dominicana Fuera el país Mejor alimentado Del mundo Con eso les dejo Bendiciones Amén Habla Hola Buenas tardes David José ¿Cómo están? Bien Qué bueno Óyeme Pero El senador Del PLD Le dio un nocao Al senador Del PRM Iván Lorenzo No Pues tú no parece Que no oíste El mensaje ¿A cuál de ellos? A Este señor A A Victoria Ayer Victoria Ayer Victoria Ayer El que dijo Que iba a renunciar Si le encontraban Un documento De compra En su gestión Sí pero José José Tú viste de la manera Que él le dijo También ¿Verdad? Sí, sí Yo lo vi los dos Yo vi los tres Porque vi el de Por la altura No, no Y Ginés le dijo Usted lo está acusando Aquí Y se sienta ahí Vaya allá afuera Acusado Vaya allá Que usted sabe muy bien El proceso Porque usted fue fiscal Usted sabe Dónde que se denuncia Vaya allá Y denuncia Dónde que se somete Sométalo Porque aquí sentado Usted se sienta Después que hace eso Y se ríe de nosotros Vaya allá José Eso también yo lo vi Pero oye Cuando él le dijo Yo nunca he estado Envuelto En problemas de investigación Ni de narcotráfico Ni de nada Ay coño José Tú viste la parte José Maestro O sea Maestro Victoria ayer Lo involucraron una vez En cuestión Del cartel del malecón Diablo Claro Que salió descargado Y todo eso Ah pero salió descargado Sí Aquí descargaba Feli Bautista salió descargado También Y él era pical En el caso En el caso No te rías así Que eso da cuerda Hola Habla Tres meses Para comunicar Dios mío Que Dios bendiga este programa Gracias hermano Esto es tuyo macho Tira para adelante Suerte que no me puedes ahogar Porque simplemente le voy a decir Que eso de Blame No es más Es más que me parece Frente de Lobera Después de las cinco y media Hasta las ocho Que es una batida Que tiene En la En la En la En la Pero hasta las ocho De la noche Hasta las ocho De cinco y media Hasta ocho Están ellos ahí Con dos grupos Pero cuáles son los tapones Que se arman ahí El congestionamiento De tránsito Que hay ahí Lo que pasa es que Todo el mundo La salió llena A la 27 Y terminan en la colina Ahí terminan Ahí la botellita Para cruzar Para Baidón Para Baidón Para allá abajo Ya te sabes Así como es Se metió El cinco y media Se cruzó Pero ahí en pronta Ya ¿Cuál será la cuota Que tiene que llevar Cada DGC? Vámonos con esta A ver que tenemos por acá ¿Cuál es la cuota? Y eso Él dijo que tenía Tres meses llamando Y un bárbaro dijo En uno de los videos Colgado Dice No vuelvo a ver Ese programa Porque llama A la misma gente Y ese tigre Tiene tres meses Tratando de entrar Ya hay cosas ¿Cuántos estúpidos En el mes? ¡Hola! Hay que leerlo Y escucharlo Diga Óyeme Yo lo que Quiero decir a ustedes A ustedes José y David Que yo estoy viendo El programa Desde que empezó Pero yo les voy a decir Una cosa Aquí el respeto Se perdió Y están llevando A este pueblo Están llevando A este pueblo A que pase Lo peor Que pasó El 24 de abril Porque aquí No hay respeto Para nada Aquí todo el mundo Hace lo que le da la gana Y todos estos políticos Lo que hay que hacer Es cogerlo Y quitarlo Y uno Tirarse a la calle No es cuestión De programas Ni cuestión de eso Es tirarse a la calle Gracias Cuenta con nosotros Cuando se dé la revuelta Estaremos en primera fila Cuenta con nosotros Hermano ¡Hola! Buenas tardes David Buenas tardes José Buenas hermano Arriba Arriba Ok Que bueno Mira David La persona que llamó Hace un momento Con relación al atropello De los policías Allá De los retirados Sí Ese señor Tiene que ser Uno de ellos De los que hacen Ese tipo de cosas De los que maltratan Yo Los que maltratan Ahora yo te hice una pregunta Los otros días De este haitiano Allá en el capitado De mataron al muchacho Que tú dijiste Yo quiero oír algo De Ten Ajá ¿Qué ha dicho Ten No hemos sabido nada Esta semana mató otro El haitiano El haitiano Señor director Coloque el haitiano Que usted tiene el video por ahí Para que la gente sepa De lo que estamos hablando De una producción en vivo Yo te dije David Que no sirve La policía no sirve No no Mató a uno de sus socios Hay mucha gente Sería dentro de la policía Correcto No todos son iguales Y están sacando Las manzanas podridas Algún día terminaremos Con eso Ah mírelo ahí Mírelo ahí Ese es el haitiano Que andaba con la policía En la puya de Arroyo Ahí está el haitiano Y Quilombo Sí El haitiano y Quilombo Alex Quilombo Y el haitiano Mírelo ahí Acompañando a la policía Pues ese haitiano Armado con una Con una pistola Mírelo ahí Con una pistola Y vea como busca él Mire mire Un delincuente No no delincuente No ese tipo Está estrenado Mire mire Así que se maneja Vea como que Denle un ching para atrás Para que vea como viene Ese servicio de inteligencia Que montó Rubén el haitiano En la puya de Arroyo Atienda usted Mire mire como se tira ese hombre Atienda Usted va a ver ahora Mira 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 el servicio Él entra primero Este servicio de inteligencia Entra que él no está ahí Y mira como entra Atiende ahora Mira como viene él atrás Mira mira Con su pistola El policía adelante Como que no ha pasado nada El servicio El manejo táctico Mire mire El servicio de inteligencia De Rubén el haitiano Mire mire Ay mamá Saca el caco Mató a uno de sus secuaces Una noche de estas Mira 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 Un civil Que según dicen Es un delincuente Buscando a un delincuente Con la policía al lado Esto no tiene madre Solo aquí Eso es en la puya De Arroyo Hondo En la capital Hola 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 Javier José Mis hermanos Fronado del Model Fronado en town ¿Cómo te va hoy viernes? Dale Oye José Javier Pero hay dos puntos Que quiero decirte El primero Entonces decir Que si uno Construye una casita Para no Tener a ser una gente Que esté más cómodo También le van a cobrar impuestos A uno También no te lo van a cobrar Ahí hay tres mil millones de pesos Que la dirección general De impuestos internos Va a cobrar Oye Esos son unos malditos Oye el otro punto David José Tú sabes que hay un presentador Un peludita De la capital Que se llama Johnny Vázquez ¿Sabes cuál es? De tremo a tremo Claro 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 O sea lo que él dijo Hace otro día Dije que ustedes Él lo mencionó No lo mencionó a ustedes Pero como ustedes son Los caballos número uno Que están hablando de disparate Que es Sergio Valga Que es un tipo Que hablega legal Que se van a enterrar Y yo coño Pero si se lo va a estar Pero si el brega legal No debió haber aparecido En ese caso Medusa No lo mencionó Claro Acuérdate Digo yo Hermano de Allentown Te mencionaron Aquí en el expediente ¿Eh? No me va No te dicen un beso Ellos Te mencionaron A ti A usted lo mencionaron David Antigua Ok Yo estoy en ninguna En ninguna propiedad De la que ha sonado Ahí en el caso Medusa Entonces dicen en el campo Sergio Johnny Vázquez No no Johnny Vázquez Tiene que meterte El instrumento que utilizan Para limpiar los inodoros Guáquete Antes de hablar de nosotros Tú te entras a eso Con lejía y cloro Y luego tú hablas Hay que saber A quien se defienda Porque él Él no es bruto No Johnny Vázquez no es bruto Claro que no Él sabe Donde se consiguen Las documentaciones Y porque ese señor Fue mencionado En el caso Medusa Y él tiene el expediente Johnny Vázquez Él lo tiene Porque él sabe leer Johnny Vázquez no es bruto Usted mantenga la sintonía Y si le falta valor Coge para acá Coge para acá Génere Autocentro Gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro En la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 3 y medio Carretera Santiago Navarrete Ahí está Génere Autocentro O llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro